Hola chicos, soy Mercedes, vuestra profe de pintura. Aquí estamos de nuevo con otro vídeo para hacer dibujos y pintar en casa. Os quería comentar que estoy segura de que estáis pintando mucho estos días y que estáis haciendo unos trabajos preciosos. Ya os dije en el anterior vídeo que cuando nos volvamos a ver me va a encantar ver todos vuestros trabajos que, como os decía, sé que van a ser muchos porque sé que os encanta pintar y dibujar a todos vosotros. Y bueno, pues os quería plantear un nuevo ejercicio. Y este ejercicio que vamos a hacer en esta ocasión va a ser un médico y una enfermera. Todos vosotros sabéis lo mucho que nos ayudan cuando estamos malitos y nos curan, ¿verdad? Tanto unos como otros, todo el equipo de médicos. Ahora ellos, como sabéis también, están trabajando mucho para que recuperemos toda la salud y sobre todo para que si nos ponemos malitos nos podamos curar lo antes posible. Entonces, se me ha ocurrido hacer esto para que, bueno, pues hagamos un pequeño homenaje con nuestros dibujos a todos los médicos, a todas las enfermeras, a los ATSs, a todo el personal que cuida en los hospitales, que limpia, que son celadores, que están vigilando las entradas, los conductores de ambulancias, todos ellos están siendo una piña para que nos recuperemos la salud y no caigamos malitos, ¿vale? Entonces, vamos a empezar. Comenzamos. ¿Qué necesitamos? Nuestro cuaderno, el lápiz, la goma, lápices de colores, los rotus, las tijeras y la regla. La regla, muy importante. En este caso, los que seáis más pequeños, lo que tengamos que hacer con la regla, pues pedísse ayuda a mamá, a papá o a algún hermano mayor, ¿vale? Porque a lo mejor os resulta un poquito más complicado el hacer las mediciones. Los demás, que ya lo hemos hecho alguna vez en clase, os va a resultar muy fácil porque ya lo hemos hecho y vais a saber hacerlo perfectamente y seguro. Lo primero que vamos a hacer es arrancar una hoja de nuestro cuaderno. Bueno, esta es mi hoja, ¿vale? Y como nuestro cuaderno es rectangular, como esta hoja y nuestro dibujo va a ser cuadrado, vamos a tener que medir y cortar, ¿vale? Cortar esta forma rectangular y hacerla cuadrada. Bueno, como veis, mirad, ¿veis? Aquí tengo ya la hoja rectangular, tenemos que cortar todo esto que sobra. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es que vamos a medir esto, esta parte, la parte más cortita, más estrecha de nuestro rectángulo, ¿vale? En mi caso me ha salido 21, entonces pongo, mide 21 y lo pongo aquí. Pues aunque lo pongáis dos veces, vale. ¿Vale? 21 Y 21 ¿Qué sucede? Que si yo pongo esta medida, la pongo aquí, trazo una línea recta, entre las dos líneas, entre los dos puntitos que hemos marcado, ¿vale? Y ya tenemos para poder cortar nuestro rectángulo. ¿Cómo quedaría? Pues así. Se queda en un cuadradito, ¿vale? Bien, ¿ahora qué es lo que vamos a hacer? Tenemos ya nuestro cuadradito, Bueno, vamos a hacer el siguiente paso. Mirad. Vamos a dibujar, vamos a medir primero, sabíamos que era 21 por 21, ¿no? Tiene los cuatro lados iguales, 21 por 21, por 21, por 21. Entonces lo vamos a dividir por 3. Como en mi caso ha sido 21, a ver qué os sale a vosotros, ¿vale? Pues lo he dividido por 3 y me ha salido 7 y 14. Lo pongo aquí, lo pongo aquí también. Pongo la regla, 7 y 14, ¿vale? O sea, sería 7 y 14. 7, 7, 7 y 14. Luego pongo así la regla y pongo 7 y 14. La pongo aquí también, 7 y 14. Ya tengo medido nuestro cuadradito para trazar las líneas, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer para que nos salgan nuestros cuadraditos pequeños que ahora voy, después os explico cómo van a quedar. Ahora vemos estas líneas. Una aquí, en la parte de arriba, abajo, arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha. Bien, pues, ¿qué hago? Lo trazo y lo junto. Uno, nuestra línea de la izquierda con la derecha, y trazo la primera por aquí, trazo de izquierda a derecha, perdonad, un momentito, aquí. De izquierda a derecha, perdón, de arriba a abajo, de arriba a abajo. Vale. Ya tenemos dividida nuestra hoja. Mirad. Aquí está más clarito, que lo he repasado, ¿vale? Lo hemos dividido y nos han salido nueve cuadraditos. ¿Veis? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Necesitamos estos nueve cuadraditos, porque nuestro dibujo así lo va a requerir, ¿vale? Ya lo tenemos dividido, ya lo estáis viendo. A ver, os digo una cosa, por favor. Cuando lo tracéis, aunque yo lo he marcado un poquito más fuerte, no lo tracéis muy fuerte. Lo suficiente para que lo podáis ver, pero no lo tracéis muy fuerte, porque como luego al final lo tenemos que borrar, si está muy marcado, se van a notar los cuadraditos, y va a quedar las líneas un poco sucias, ¿vale? Entonces, procuramos no marcarlo muy fuerte. Lo marcamos para que lo podamos ver, pero sin apretar mucho, ¿vale? Bien, pues empezamos. Mirad. Empezamos haciendo el médico. Es un dibujo que va a ser un poco desde arriba. Es como si lo viéramos desde arriba, ¿vale? Porque es una forma de dibujar también. Las cosas pueden ser así, totalmente horizontales. Se pueden dibujar desde arriba o se puede dibujar de abajo a arriba. Entonces, esto va a ser de arriba a abajo. Bien, empezamos con el pelo, ¿vale? Mirad. Tener en cuenta que tenéis que dejar este poquito del cuadradito por aquí, ¿vale? Y entonces vais haciendo el pelo. ¿Lo veis? Mirad. Daros cuenta que donde termina la cabeza no es la mitad del cuadradito. Este también, si lo queréis hacer una división, veis que sería un poquito más lejos de la mitad de este cuadradito. Entonces, un poco del pelo, ¿vale? Lo hacemos por aquí también el pelo, la orejita, ¿vale? ¿Lo veis? Más o menos a esta altura. Y ahora aquí ya sería la mandíbula. Pasamos por aquí, por aquí, y por aquí, la barbilla. ¿Vale? ¿La veis? Bien. Luego subimos un poquito por aquí para hacerle la forma del pómulo, el hueco del ojo y la frente. ¿Lo veis? Es muy sencillo. ¿Qué tenéis que tener en cuenta? Si queréis, hacéis aquí la mitad, la mitad un poquito, dibujéis así. Si queréis medir esto y dividir la mitad, lo podéis hacer como lo mismo que hemos hecho cuando hemos hecho para dividir los cuadraditos, ¿vale? Medir la mitad de lo que os salga de esta línea. Y así veis un poquito otra medida para que os hagáis una idea de la distancia más o menos que hay que tener para hacerle la cabecita, ¿vale? Bien. Luego bajamos un poquito el cuello, ¿veis? No lo hagáis aquí a lo... ¿Eh? Aquí hay más estrechito, por aquí. ¿Veis en qué huequecito queda? Este huequecito es el que os tiene que resultar. Luego bajamos para hacerle el hombro, ¿veis? El bracito, el hombro, el bracito y se lo subo por aquí. Luego le hago aquí lo que sería la manga. ¿Veis que queda un piquito? Solo un piquito para lo que es el trocito de la manga. La parte de la bata que baja hasta aquí, ¿vale? ¿Veis? Este pequeño... Esta pequeña formita, mirad todo lo que me sobra por aquí. ¿Veis que me sobra todo esto? Aquí me sobra un poquito menos porque está un poquito más hecho hacia la izquierda. Y esto, pues veis, todo este espacio. Aquí continúa y luego ya lo subimos. ¿Vale? Igual os digo, no lo hagáis muy grande. Ten en cuenta lo que os he dicho, que va a ser de arriba a abajo. ¿Veis? Y se queda este huequecito bastante más grande por aquí. ¿Veis? Y por aquí más todavía. Entonces tenemos esto y aquí le vamos a hacer el papel donde obtiene sus recetas, y en la carpeta donde él guarda todos sus documentos, el médico. Entonces, ¿veis? Es un poquito estrechito por aquí. Solamente se queda este huequecito de este cuadradito. Luego, ¿ves? Sale aquí un triangulito. ¿Lo veis? Nos tiene que salir ese triangulito. Y entonces tenemos un rectángulo. ¿Veis? Es un rectángulo, pero no derecho. Está un poquito inclinado. ¿Veis que está inclinado? ¿Veis que está inclinado? ¿Veis que está inclinado? Bien. Aquí el otro hombro, que se nos pasaba. Aquí lo tenemos. Perfecto. Entonces, repasamos. Primero la cabecita, dejando este hueco. Aquí veis que hay más espacio para hacerle lo que es el pelo. Aquí hacemos el cuello. Bueno, esto se me había olvidado, lo de parte del pelo, la orejita, parte de la mandíbula, la barbilla y la mandíbula, la cara, el pómulo, el hueco del ojo y la frente. ¿Vale? Luego, la manga, la otra parte de la manga, ¿vale? De donde está el bracito, este triangulito que nos tiene que quedar, la parte del cuerpo, que va a estar hasta aquí. ¿Veis que hay que, hasta el final no lo hagáis, eh? Hasta más de la mitad de este cuadradito. Aquí subimos y hacemos el rectángulo así inclinado, ¿vale? Nos vemos cómo ha quedado. Perfecto. Seguimos a hacer el siguiente paso. El siguiente paso, perdonad. Bueno, aquí le vamos a hacer las partes que nuestro médico necesita tener más concretas, ¿vale? Que serían la bata, las piernas, los piececitos, el estetoscopio, el espejito cuando nos ven las anginas, este espejo que a veces los médicos se ponen para vernos la garganta, que abrimos la boca y con ello nos ve esto y aquí está donde él tiene sus recetas y sus documentos de doctor. Vale, pues entonces, ahora lo que vamos a hacer, ya teníamos hecho lo que era el cuerpecito, vamos a hacerle el espejito, ¿vale? Mirad, casi al borde de nuestro cuaderno, de nuestro papel, perdonad, ¿veis? Casi al borde. Por la mitad de la cabecita vamos a hacerle lo que sujeta al espejito, ¿lo veis? Esta formita. Vamos a continuar con las cejitas, una cejita, otra cejita, el ojo este más grande, ¿vale? Este más pequeño porque lo estamos viendo aquí más grande desde esta perspectiva, ¿vale? La nariz, la boca, ¿vale? Los dientes, ¿veis? Que se queda, en este, donde se cruzan los cuadraditos hay que ponerle la boca, ¿lo veis? Y este ojo donde termina esta línea, ¿veis? Este ojo, aquí y aquí y la nariz pues un poquito más cerca de este ojo que de este, ¿lo veis? Que aquí hay más distancia y con las cejas lo mismo, ¿no? Un poquito más separadas que esta ceja cruza por esta línea, ¿no? Fijaros mucho en estas cosas para que nos salga todo perfecto, ¿vale? Bien, el estetoscopio que es con lo que él nos mira el pechito cuando tenemos algún problema de catarro, lo lleva aquí enganchado en el cuello, ¿vale? Sabéis que se lo pone aquí en las orejitas y con lo que cuelga nos mira el pechito, bueno, pues está aquí, ¿vale? y ahora vamos a hacerle la manita ¿vale? Entonces hacemos así una formita oblicua arrancando desde la batita así un poquito inclinado, ¿vale? Un poquito inclinado y hacemos el dedito, índice, el corazón, el anular y el meñique y aquí la formita de la mano, ¿vale? Aquí un poquito la forma de la bata y aquí lo dividimos por la mitad de la bata, ¿vale? Pero como veis es un poquito más ancha esta parte que esta, por lo cual no es por la, es alejándonos de esta línea, ¿lo veis? Aquí, dejando este huequecito, ¿vale? Y luego ya, como os he dicho que está desde arriba, pues se ve así esto más pequeñito, que son las piernas, un pantalón, otro pantalón y los zapatitos, porque están aún más lejos de nuestra perspectiva, ¿vale? Un detalle que podemos poner es esto que es donde enganchan los papeles en el portafolio esa parte de metal que tienen las carpetas y aquí hay que hacerle un circulito del espejito con el que nos ve la garganta. Bueno, yo creo que esta, os va a quedar muy bien el médico en la primera parte, ¿vale? Vamos a continuar ahora con la enfermera que os he dicho que íbamos a pintar. Bueno, ya tenemos el médico y ahora vamos a hacer nuestra enfermera. bien, la enfermera, mirad, tenemos que dejar para ponerle la cofia de que ya sabes que las enfermeras llevan un gorrito, bueno, pues así le ponemos aquí el gorrito, ¿lo veis? esta formita un poquito rectangular y luego aquí le hacemos esta parte y esto lo tenemos que dejar este huequecito que hay aquí, ¿vale? ¿Veis este huequecito? fijaros mucho en estos huequecitos, son muy importantes, ¿vale? y le hacemos el pelito, ¿vale? la raya en el medio, le hacemos la otra parte del pelo, la enfermera igual, la estamos viendo desde aquí, entonces también desde arriba abajo, esta parte más grande, esta parte de aquí, ¿veis? el pelo más grande, esta parte, la oreja y la coleta, ¿vale? luego, le hacemos la carita, aquí sería la parte de la frente y la carita, ¿veis qué poquito hueco queda aquí? y aquí también, esto es lo que tenéis que daros cuenta, que esta línea os va a ayudar a hacer la cara, ¿vale? luego, las cejitas, los ojos, este ojo, ¿ves? está aquí, tiene un poquito de distancia con esta línea, la nariz, el otro ojo, que lo dividís un poquito también aquí, un poquito más de distancia que este, ¿veis que este está más cerquita de la nariz, ¿vale? el pomulillo, o sea, el moflete, perdón, y la boca de la enfermera, que está así, ¿veis? queda un trocito chiquitito que tenemos que hacer, dejar este huequecito para hacer la boca, ¿vale? y aquí, la otra parte de la cara, perfecto, ya la tenemos, ah, las cejas, se me olvidaba las cejas, una cejita, aquí un poquito más baja, esta cejita un poquito más alta, ¿vale? y ahora le vamos a hacer el cuello, el cuello que lo arrancamos de esta, en esta parte, que sería más o menos la mitad de lo de la carita, ¿vale? y claro, tenemos que hacerle el hombro, ¿vale? mirar la distancia que hay que dejar de, perdonad aquí, ya está, la distancia, veis que es mayor, para hacer aquí, fijaros mucho en este hueco, y bajamos, en forma circular, y subimos, ¿vale? y aquí le hacemos la manga, y el bracito, ya tenemos la manga y el bracito, ¿vale? bien, bueno, nuestra enfermera lleva una inyección, entonces se la vamos a poner, vamos a hacerla, aquí la forma redondita de la, de la inyección, o sea, así, un, un rectángulito, alargadito, pero pequeño, la agujita, así en forma de pico, y aquí, la parte donde sujeta la inyección, que sería estos dos cuadraditos, este más pequeño que este, aquí la mano, un dedito, por aquí lo agarra, y aquí la otra, la formita de la mano, y tiene que terminar en la manguita de la bata, claro, luego, tenemos, esta, esta formita de la bata, bajamos, bajamos, mirad todo el hueco que queda aquí, esto es muy importante, fijaros, ¿vale? para que no la hagáis ancha, hacemos así, así, y ahora, le damos aquí la curva, y aquí lo subimos, más o menos, que nos termine donde tenemos nuestra, la carpeta del médico, ¿vale? y le hacemos aquí, los piecitos, ¿vale? bien, repasamos la efemera, la, la cofia que hemos dicho, por aquí, este hueco, mirad que se queda este poquito, este hueco de aquí, para trazar este, esta parte de la cofia, hacemos, el pelo, esta parte del pelo más grande, hemos quedado, la cabeza, ¿vale? el pelo, con esta raya, por la mitad, la formita de la cara, la frente, la carita, terminamos de repasar por aquí la carita, ¿vale? la oreja, la coleta, el cuello, ¿vale? vamos a repasar el ojo, la ceja, esta ceja aquí, ¿veis? está, está más cerquita del pelo, esta está un poquito más lejos, los dos ojitos, la nariz, aquí el moflete, y aquí la boca, ya tenemos la carita hecha, repasamos el cuello, como hemos dicho, el hombro, el brazo, giramos, dejamos aquí este huequecito, ¿lo veis? la manga, y el brazo lo terminamos aquí, le hacemos una inyección que hemos dicho, esta formita rectangular, la agujita de la inyección, la aguja que la tiene agarrada con su manita, el dedo que la agarra, entonces hacemos aquí una curvita, y ponemos el otro dedito, ¿vale? y la mano. Terminamos con el vestidito, bueno, la bata en este caso, que ya se lleva en bata, y aquí la otra forma de la bata, y los piquecitos, ¿vale? así, chiquitos. Bueno, pues ya lo tenemos dibujado a los dos. Bien, ¿ahora qué es lo que vamos a hacer? Como os acordáis, al principio del vídeo os he dicho que no marcaréis muy fuerte esto, yo lo he hecho para que vosotros lo podáis ver, un poquito, un poquito más apretado para que lo podáis distinguir mejor, pero lo suyo es que no lo apretáis, ¿vale? Porque ahora vamos a pasar al siguiente paso y vais a ver cómo queda. Bien, ¿veis? Aquí ya no estarían los cuadraditos, ¿vale? Lo borraríamos para, ¿qué? Para pintarlo y terminar de hacer nuestros detalles. como os he dicho, lo vamos a pintar de una forma sencilla, con lápices de colores, porque ya el ejercicio tiene muchas cositas que hacer. Entonces, vamos a sacar el rotu negro para rotularlo, como veis, que está rotulado, y vamos a sacar los lápices de colores. Vale, pues mirad, vamos a hacer la cruz de la enfermera, que se me ha olvidado que tenemos que hacerla en la cofia, ¿vale? ¿Y qué es lo que vamos a borrar? La parte del pelo que teníamos aquí, ¿os acordáis que aquí se veía el pelo? Pues esa parte también hay que borrarla, ¿vale? Hay que borrar esto, hay que borrar esta parte de aquí del pelo del doctor también, porque eso ya no se va a ver, ¿vale? No hay que borrarlo, todo, miradlo, vuelvo a poner para que lo veáis, esperad un segundito, hay que borrar esto, esto y esto del pelo, ¿vale? Entonces, vamos a pintar la cruz que se me había olvidado aquí en el centro, una cruz de las farmacias, y vamos a repasar nuestro dibujo con el rotulador negro, ¿vale? Entonces, lo hacemos todo, lo repasamos, ¿vale? Lo del pelo que se ve, que os he dicho que había que borrar, tanto en el médico como en la enfermera, no lo hacemos, repasamos todo con el rotu, como veis aquí en el dibujo, ¿vale? Hay que tener seguridad, ¿eh? Con el rotu, venga, sí, rápido. Ah, se me olvidaba, no habíamos hecho la formita esta de la bata, ¿vale? Mirad, la formita esta de la bata del médico se me ha pasado, disculpad, mirad, tenéis que hacerla por aquí, por aquí, aquí el cuello, y aquí termina donde estaría el hombro, ¿vale? El hombro de este de detrás. Y estos son formas así triangulares, ¿lo veis? Formitas triangulares. Entonces, se lo repasamos, ¿veis? Aquí, aquí, la forma de la bata, ¿veis? Este es un zigzag, en el fondo sale una zeta, mira, es muy fácil, mirad una zeta, ¿vale? Este triangulito y este, ¿vale? El estetoscopio que lo ponemos aquí, así, lo repasamos, la mano, lo repasamos con fuerza, seguridad, porque nos va a salir muy bien, estoy convencida, ¿vale? Así, ¿veis? Repasamos los pantalones, los zapatitos, la bata de la enfermera, todo con rotu, ¿vale? La carita de la enfermera con el rotu, lo repasamos todo. Bien. Bueno, una vez que lo hemos repasado, vamos a pintar la cruz verde, ¿vale? En la salud, vamos a pintar el pelo, vamos a hacer la rubita, ¿vale? Bueno, pues lo pintamos con el lápiz de color, así, lo pintamos así, luego, pintamos el pelo del médico, esta parte, pues le ponemos moreno o pelirrojo o si queréis color negro, como queráis, oscuro, para que se distinga de ella, sean diferentes los colores del pelo y luego, como vosotros siempre decís, el color carne, lo vamos a pintar así, en oblicuo, con color carne, yo le he puesto un poco de color carne a los dos y luego le he puesto un poco de color naranja, un poquito, pero así suave, ¿vale? Para no que no quede naranja, naranja, las manos lo mismo, color carne, como decís vosotros y naranja, ¿vale? Luego, he puesto esto un poquito gris, la parte donde se sujeta el espejito y esto se lo he puesto marrón, ¿vale? Entonces, le he puesto un poquito más oscuridad por aquí, ¿vale? Y por aquí más clarito, con lo cual, lo que tenéis que hacer es apretar más por esta parte y por esta dejarlo más clarito. Esto se lo podéis poner gris, que es donde se sujetan los folios y esto se lo he puesto como morado, pues si queréis morado o rojo, como os apetezca, ¿vale? Y los pantalones del médico se los he puesto azul, ¿vale? Y aquí le he dejado un poquito clarito, más clarito, ¿lo veis? Esta parte de aquí. Y a la enfermera le he puesto un poquito de, a la enfermera y al médico lo que son las batas, que son blancas, no las he pintado apenas, le he puesto un poquito del color gris, de nuestros lápices de colores, sacamos el gris y le damos un poquito por aquí, por aquí, un poquito por aquí también, así, ¿veis? un poquito de gris, luego le damos por aquí también un poquito de gris, un poquito de gris, aquí también le ponemos un poquito de gris, aquí también, aquí, ¿vale? Por aquí, que está esto un poquito más oscurito, también, y aquí le hacemos un reflejito al espejo. ¿Veis esta formita? Como un triangulito también, así un poquito. Ah, y el circulito del espejo, no se os olvide, ¿eh? aquí en el centro. Vale, bueno, pues, yo creo que ya lo habéis hecho, seguro, os va a quedar muy bien. Me voy a despedir de vosotros, deseándoos que pintéis mucho, que juguéis también, que hagáis un poco de deberes, y que, bueno, pues que esto a lo mejor se os ocurre ponerlo, he visto algunos niños cuando salgo a aplaudir a las ocho, que ponen el arco iris, o que ponen dibujos, a lo mejor queréis ponerle la ventana a vuestro médico y vuestra enfermera, y así le hacemos un pequeño homenaje a todo este esfuerzo tan grande que están haciendo. Bueno, chicos, me despido de vosotros, deseando que lo paséis muy bien, y hasta la próxima.